Esta es bien pequeñita, tiene unas características que la hacen muy dolorosa. Tiene unas formaciones, esto está hecho de calcio, de cristales de calcio. Tiene unas puntas que son como navajas, cortan. Cuando esto está alojado, y está alojado en el... ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los desechos minerales en tu cuerpo, como el calcio y el oxalato, comienzan a cristalizarse dentro de tus riñones? ¿O qué tan doloroso y peligroso puede ser cuando esos pequeños cristales se convierten en piedras grandes, bloqueando el flujo de orina? ¡Sorpresa! Eso es exactamente lo que sucede cuando los cálculos renales se forman, y Frank Suárez lo explicó de manera impactante. Los cálculos renales son cristales duros que se forman en los riñones a partir de minerales y sales presentes en la orina. Estas piedras pueden ser tan pequeñas como granos de arena o llegar a varios centímetros. Imagina tus riñones como un filtro de agua de alta precisión dentro de tu cuerpo, diseñado para eliminar los residuos y minerales innecesarios. Pero, ¿qué pasa cuando el agua no es suficiente para limpiar ese filtro? Exactamente, los residuos comienzan a acumularse y bloquear el sistema, llevando a un daño potencialmente fatal. Así es como se forman los cálculos renales. Y como explica Frank Suárez, los riesgos son altamente peligrosos si no se abordan a tiempo. Un cálculo renal grande puede bloquear el flujo de orina, lo que puede provocar daños en los riñones o incluso infecciones que pueden propagarse a la sangre, llevando a una septicemia, una situación que pone en riesgo la vida. ¿Sabías que entre un 5 y un 10% de los pacientes con cálculos renales sufren insuficiencia renal aguda que requiere atención médica inmediata? ¿Y si el cálculo se infecta, puede conducir a la muerte en hasta un 30% de los casos si no se trata adecuadamente? Es aterrador, ¿verdad? Hoy, voy a compartir contigo el secreto que Frank Suárez reveló para combatir los cálculos renales de forma natural y segura, sin recurrir a medicamentos agresivos. Y sí, hay un alimento especial que puede romper estas piedras y ayudarte a evitar complicaciones graves. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu vida. Pero primero, necesitamos entender, ¿cuál es la causa principal de la aparición de los cálculos renales? ¿Qué alimentos los provocan? Te invito a dejar un comentario aquí abajo con el número 1 si alguna vez has tenido piedras en los riñones, o 2 si nunca has tenido problemas renales. El oxalato es una sustancia natural presente en muchos alimentos. Cuando el oxalato se combina con el calcio en los riñones, puede formar cristales de oxalato de calcio, que son los componentes principales de los cálculos renales. De hecho, el oxalato de calcio representa hasta el 80% de los casos de cálculos renales más comunes. Consumir en exceso alimentos ricos en oxalato, especialmente cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar estos cálculos. Hay alimentos que de forma natural traen una sustancia que se llaman oxalatos, que se llaman oxalatos de calcio. Es una forma de cristales de calcio. Los alimentos más cargados de oxalatos de calcio, que son los que más daño le hacen a una persona que no toma agua, estamos hablando de chocolate, cerveza, el café, los camotes, que nosotros le decimos batatas, pero también se le llama papa dulce, las espinacas, los frijoles, los frutos secos, la leche soya es alta en oxalatos, la soda, la soya como tal, el té negro, el tofu, la remolacha, la berenjena. Uno podría decir voy a eliminar esto. No, esa no es la idea. La idea es que si tú te encargas de usar la hidratación correcta, la fórmula correcta es tu peso en kilogramos dividido por 7, igual a vasos de agua que necesitas por día. Vasos de agua de 250 mililitros. Si tú calculas tu peso en libras, pues tú dices libras dividido por 16, igual a vasos de agua, 8 onzas. Sin embargo, la solución no es eliminar por completo estos alimentos de tu dieta, ya que siguen siendo fuentes valiosas de nutrientes importantes. Por ejemplo, las espinacas son ricas en hierro y vitamina K, mientras que las nueces y semillas proporcionan grasas saludables y proteínas. El café y el té negro, aunque contienen oxalato, también son ricos en antioxidantes que benefician la salud. Lo más importante es asegurarte de consumir suficiente agua cada día, para que tu cuerpo pueda disolver y eliminar los cristales de oxalato a través de la orina antes de que tengan la oportunidad de combinarse con el calcio y formar cálculos. Como mencionó Frank Suárez, para calcular la cantidad de agua que necesitas beber, divide tu peso en kilogramos entre 7, y eso te dará el número de vasos de 250 mililitros de agua que debes tomar cada día. Si prefieres calcularlo en libras, divide tu peso entre 16 para obtener el número de vasos de 8 onzas. Si mantienes una adecuada hidratación, los cálculos renales prácticamente no se formarán, ya que solo ocurren cuando el cuerpo no recibe suficiente agua. Y como te prometí, al final de este video compartiré contigo remedios naturales que pueden ayudarte a disolver y eliminar estos cálculos renales de manera segura y efectiva, sin necesidad de recurrir a medicamentos. Quédate conmigo hasta el final. 1. Jugo de limón. El agua de limón ha sido reconocida durante mucho tiempo como un método natural eficaz para prevenir y ayudar a tratar los cálculos renales. Esto se debe a que el limón es rico en ácido cítrico, un compuesto que juega un papel crucial en la reducción del riesgo de formación de cálculos renales y que apoya la función renal en general. El ácido cítrico es un ácido orgánico natural que se encuentra en abundancia en limones, naranjas y otras frutas cítricas. Su principal función es prevenir la formación y el desarrollo de cálculos renales al aumentar la cantidad de citrato en la orina. El citrato es un poderoso inhibidor de la cristalización de oxalato de calcio y fosfato de calcio, que son dos de los minerales principales que causan cálculos renales. Además, el citrato se une al calcio en la orina impidiendo que el calcio se combine con el oxalato para formar los cálculos de oxalato de calcio, que representan aproximadamente el 80% de todos los tipos de cálculos renales. Así, el citrato actúa como un inhibidor de la cristalización, evitando la formación de los cristales de cálculo desde el principio. Al consumir agua de limón, se alcaliniza la orina, lo que eleva el pH de un nivel ácido a uno alcalino. Cuando el pH de la orina es más alto, los minerales tienden a cristalizarse menos, lo que disminuye el riesgo de desarrollar cálculos renales. Un estudio publicado en el Journal of Urology investigó el efecto de beber agua de limón en personas con antecedentes de cálculos renales. Este estudio midió los cambios en la concentración de citrato en la orina después de consumir agua de limón diariamente. El citrato, como se mencionó anteriormente, es una sustancia natural capaz de bloquear el proceso de cristalización de oxalato de calcio y fosfato de calcio. Los resultados del estudio mostraron que consumir 120 mililitros de agua de limón diluida a diario aumentó significativamente la cantidad de citrato excretado en la orina. Este aumento en los niveles de citrato redujo el riesgo de formación de cálculos renales en los participantes con antecedentes de cálculos hasta en un 50 a 60%. Además, el agua de limón, al diluirse con agua, aumenta el volumen de orina, lo cual es esencial para mantener la función renal y prevenir la acumulación de minerales en los riñones. Beber suficiente agua es un factor clave en la prevención de cálculos renales y el agua de limón ayuda a promover una mayor ingesta de líquidos. También tiene propiedades ligeramente antibacterianas, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de infecciones en los riñones y el tracto urinario. Se recomienda utilizar el jugo de 1 a 2 limones frescos diluido en aproximadamente 2 litros de agua al día para mantener niveles estables de citrato en la orina y aumentar la ingesta de líquidos. Este sencillo hábito puede tener un gran impacto en tu salud renal. 2. Tranca piedra. La tranca piedra, fillantus niruri, también conocida como chanca piedra o rompepiedras, es una planta famosa en América del Sur por su capacidad para ayudar en el tratamiento de los cálculos renales. Desde hace mucho tiempo, esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional para romper y ayudar a expulsar los cálculos de los riñones. Recibe el nombre de rompepiedras debido a su habilidad para descomponer los cálculos renales. Su componente activo principal, la fillantin y la hipofilantin, se cree que son efectivos en la ruptura de la estructura de los cristales de oxalato de calcio, que son los cálculos renales más comunes. Cuando se utiliza en forma de infusión o en polvo, estos compuestos intervienen en el proceso de cristalización del oxalato de calcio en los riñones, reduciendo así la formación y el crecimiento de los cálculos. Además, estudios clínicos han demostrado que los extractos de tranca piedra pueden prevenir la cristalización de oxalato y calcio, así como promover la dispersión de los cristales ya formados. Un estudio realizado en 2018 mostró que el uso de extracto de tranca piedra durante 12 semanas redujo significativamente el tamaño de los cálculos renales en el 67% de los pacientes. Un aspecto clave en el tratamiento y la prevención de los cálculos renales es aumentar la producción de orina para eliminar los minerales sobrantes del cuerpo. Aquí, tranca piedra también juega un papel importante, ya que tiene un efecto diurético leve que ayuda a aumentar el flujo de orina y diluir la misma. Esto, a su vez, disminuye el riesgo de cristalización de minerales en los riñones. Al hacer que la orina sea menos concentrada, se minimiza la acumulación de oxalato y calcio, ayudando así a prevenir la formación de cálculos renales. Asimismo, tranca piedra contiene numerosos compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, como flavonoides y alcaloides, que ayudan a calmar las áreas inflamadas en el sistema urinario. Estos compuestos antiinflamatorios pueden reducir el dolor y prevenir infecciones, un factor importante que facilita la expulsión de los cálculos sin enfrentar complicaciones graves. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Urology, se ha demostrado que tranca piedra reduce el dolor asociado a los cálculos renales y aumenta la tasa de expulsión natural de los mismos. Este estudio reveló que, después de seis semanas de uso, los participantes que tomaron el extracto de esta planta tenían una capacidad de eliminar los cálculos renales de forma natural superior. Esta capacidad fue un 30% mayor en comparación con aquellos que recibieron un placebo. En conclusión, la tranca piedra no solo ayuda a romper los cálculos renales, sino que también contribuye a mejorar la salud del sistema urinario, lo cual es especialmente beneficioso para las personas mayores que son más propensas a desarrollar problemas renales. Aunque hemos pasado por dos tipos de alimentos que acabo de presentar, es fundamental resaltar lo que Frank siempre enfatiza en sus charlas y enseñanzas, la importancia de mantenerse bien hidratado. Este es un factor que muchas personas a menudo desestiman o pasan por alto, a pesar de los beneficios inmensos que aporta. El agua no solo es el componente básico de la vida, sino que también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud general, especialmente en el sistema renal y digestivo. Además, Frank subraya que beber suficiente agua no solo previene la formación de cálculos renales, sino que también contribuye a mantener el equilibrio homeostático, regula la temperatura corporal, mejora la digestión y favorece la circulación sanguínea. A pesar de que beber agua es una tarea sencilla, muchas personas continúan ignorándola en su vida diaria, lo que puede llevar a diversos problemas de salud a largo plazo. Por lo tanto, el recordatorio de Frank se vuelve extremadamente relevante, especialmente en un mundo tan agitado donde las personas tienden a olvidar cosas simples que tienen un impacto significativo en su bienestar. Frank Suárez siempre nos inspiró a cuidar nuestra salud de forma natural y hoy hemos revelado uno de sus secretos más valiosos para romper los cálculos renales de manera efectiva. La sabiduría que Frank compartió con el mundo ha transformado innumerables vidas y su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. A través de su dedicación incansable y su pasión por ayudar a los demás, nos mostró que la salud no necesita depender de tratamientos invasivos, sino que la naturaleza misma nos brinda las soluciones que necesitamos. Queremos tomar un momento para agradecer y honrar a Frank Suárez por todo lo que nos dejó. Su visión y compromiso con la salud natural siguen siendo una guía para todos aquellos que buscan vivir de manera más saludable y plena. Si este video te ha inspirado o si has aprendido algo valioso, por favor, compártelo con aquellos que lo necesiten. Déjanos tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cómo te ha impactado el legado de Frank Suárez. Juntos, podemos continuar difundiendo sus enseñanzas y ayudar a que más personas cuiden su salud de forma natural. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad dedicada al bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!